Los paisajes almerienses volverán a brillar en las pantallas de todo el mundo gracias al rodaje de una superproducción de época a cargo de Ridley Scott, uno de los cineastas más importantes e influyentes de los últimos 35 años. Así, Ridley Scott rodará Exodus en diferentes localizaciones de la provincia. Se trata de una cinta sobre la vida de Moisés, al que podría dar vida Christian Bale, conocido por interpretar a Batman en las últimas versiones de este personaje. Precisamente el prolífico pasado cinematográfico de Almería se convierte en la mejor garantía de éxito para que una productora decida abordar un proyecto de tal magnitud, con sabor a Hollywood del más clásico y estilo añorado. Apuntar que la Diputación Provincial de Almería ha colaborado a través de Almería Field Commission para lograr que la provincia se convierta en el plato cinematográfico de la superproducción internacional del más alto nivel. Así lo ha precisado la diputada de Cultura, María Vázquez, quien ha revelado que la provincia va a tener un peso muy importante en el rodaje de esta película que se desarrollará en diferentes escenarios de la provincia. Las localizaciones de Almería ocuparán alrededor del 60% del metraje de esta superproducción, explicaba. Asimismo, la Diputada Provincial ha detallado que el rodaje se desarrollará durante el próximo otoño y que el equipo de producción ya está realizando la selección del reparto mediante casting. Si el casting del reparto ya se está realizando en Madrid, el de figuración se desarrollará durante el próximo mes de agosto en la provincia de Almería. Se trata de una oportunidad única para conocer cómo funciona el cine desde dentro y además poder percibir una pequeña retribución económica, explicaba. En total serán tres castings que tendrán lugar en Almería, Roquetas y Elegido. La productora busca figurantes que sean hombres, mujeres o niños, árabes, africanos o europeos. Y por último, de complexión delgada. Desde la productora han anunciado que hay que aportar el DNI o el NIE, la seguridad social y fotocopia de la cuenta bancaria. Las tres citas se celebrarán el próximo 8 de agosto en Almería Centro, en la Rambal Alfareros 25, en las instalaciones de la Diputación de Almería número 2, de 10 a 2 de la mañana y de 16 horas a 20 horas. El 13 de agosto se llevará a cabo en Roquetas de Mar, en la Escuela Municipal de Música y Danza, en la calle Eduardo Fajardo, y el horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Por último, se llevará a cabo el 16 de agosto en Elegido el último casting de la dirección, pabellón de deportes, en la calle Toledo 160, con el mismo horario que los anteriores. Desde Diputación invitan a todos aquellos vecinos de la provincia que cumplan con los requerimientos de la productora a asistir y a participar en estos casting para participar en la próxima producción que volverá a promocionar a nivel internacional Almería como plató de cine.